Buenas a todos, bueno necesitaba de verdad, necesitaba hacer este vídeo y comentarlo con vosotros y daros mi opinión, ayer no pude por diversas cosas, bueno una es porque no me apetecía en absoluto con todo lo que había salido, pero sí que este vídeo lo tenía pendiente La noticia dice lo siguiente, es la que vamos a comentar, es que el Barça ya ha presentado 5 demandas contra periodistas por el caso Negreira y dice lo siguiente, el Barça pasa al ataque en el caso Negreira, este miércoles 22 de marzo el club ha presentado 5 demandas contra diferentes periodistas y medios de comunicación que han intentado perjudicar la imagen del club azulgrana con sus informaciones sobre los pagos al ex vicepresidente del CTA y en este caso también dice que va a preparar, tiene preparadas 14 demandas contra periodistas o medios de comunicación Este es un tema, vamos ahora con el tema que para mí es el tema de la vergüenza y que no sé si es que está muy desconectado pero he visto poca gente, por lo menos en Twitter había poca gente que se echara las manos a la cabeza con esto o había poca gente que dijera que es esto, que es esto, es el siguiente Al mismo tiempo, el Barça habilitará un correo electrónico para que todos los socios que lo deseen puedan hacer llegar al club informaciones publicadas en medios de comunicación que consideren susceptibles de ser demandadas De esta forma, la entidad valorana quiere involucrar a los aficionados culés en la defensa del club en estos momentos de máxima tensión y ataques constantes Madre del amor hermoso, ¿dónde vamos a llegar? Hay dos noticias que son muy diferenciadas Primero, que el Barça demande a periodistas o medios de comunicación, que yo creo que más bien van a ser medios de comunicación grandes y luego la segunda es que se abra un email donde el club inste a los socios a mandar capturas de gente que pueda ser demandada La primera, que el Barça, en este caso, que mi club demande algún medio de comunicación por difamar A mí no me parece mal, de verdad, os pongo un ejemplo, ¿vale? Os pongo un ejemplo porque esto sí que es importante Salió una noticia al principio que decía el Barça pagó desde 2001 a 2017 ininterrumpidamente a Negreira En 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, pagó toda la era de Joan Gaspar, toda la era de Laporta Esta noticia salió, ¿vale? Luego, dos semanas más tarde, salió otra noticia que decía que el Barça no había pagado durante 17 años sino que durante un periodo de 3 o 4 años, ¿no? Gaspar había dejado de pagar, Laporta sus dos primeras temporadas no había pagado y había recontratado, en este caso, a Enriquez Negreira Estas son dos informaciones que las dos juntas no pueden ser verdad Si una es verdad, la otra no, ¿vale? Si hay informaciones que realmente perjudiquen al Barça y que sean mentira y os pongo un ejemplo, que yo no sé si son mentiras o no Imaginaros que Joan Laporta no fuera el que cuadruplicara el sueldo a Enriquez Negreira sino que fuera, por ejemplo, Bartomeu Eso sería una difamación directamente contra Joan Laporta porque realmente es algo que no ha pasado, ¿no? Si hay noticias que algún medio de comunicación ha tratado de una forma mal ha mentido, ha mentido descaradamente y ha hecho que un bulo se convierta en una difamación me parece perfecto que el club demande Me parece perfecto Ahora bien, lo que estamos viendo en Twitter con esta caza de brujas que no tiene ningún sentido para la lógica humana y siento decirlo así si alguien se siente ofendido ¿Vale? Para el sentido común no tiene ningún sentido que ahora, en cada publicación de cualquier persona que diga algo sobre el caso Negreira o de una opinión, porque muchas veces son opiniones haya un, dos o tres o veinticinco comentarios que digan ya tengo la captura te va a llegar ahora la demanda a casa a mí no me ha pasado, obviamente pero sí que, ¿no? ¿Me entendéis, no? A diferente gente, ¿no? Madre mía, nos vais a pagar nos vais a pagar el Spay Barça nos van a financiar el fichaje de Messi Dios mío, tío Me da, de verdad que creo que la palabra que siento en esto es vergüenza, ¿no? Pero que eso lo haga un aficionado que se lo pueda llegar a pensar y se lo pueda llegar a creer pues vale Ahora bien, que el club para implicar a los socios para poner a los socios en la defensa del club pida, ¿eh? Capturas o o qué qué periodistas creen ¿no? Creen que son susceptibles a ser demandados me parece de vergüenza ajena y lo tengo que decir lo tengo que decir así es de vergüenza ajena que si nos paráramos a mirar y viéramos desde fuera y lo viéramos en otro club estaríamos entre riéndonos o pensando esto es en serio en serio un club le ha pedido a los socios ayuda en este tema vamos a analizarlo de un tema ya de una forma normal, ¿no? Primero no todas las opiniones son difamadoras ni son ni pueden ser llevadas a juicio eso para empezar, ¿vale? Eso ¿qué comentarios pueden ser llevados a juicio en cuanto a difamación y que el club vaya a ganar dinero con eso? Son una vamos, una parte pequeñísima, ¿no? Y esto quien tiene que trabajar en ello es los abogados del FC Barcelona es gente que entiende del tema es gente que sabe qué determinados qué mensajes son en un momento dado pues pueden ser difamatorios y el club pues puede puede ganar una una querella en este caso y lo vuelvo a repetir me parece muy bien que el Barça se vaya a querellar contra algún medio si él cree que lo ha difamado y ha mentido ¿vale? en este caso ahora bien ahora bien pedirle a los aficionados sacar capturas y tal ¿no? y a ver qué comentarios son son susceptibles de difamación es un imposible ¿sabéis por qué? porque para saber si están difamando o no están difamando tenemos que saber la verdad y el único que sabe la verdad en este caso es el club ¿entendéis? si yo yo no me puedo defender de una difamación si yo no sé qué he hecho si yo no sé qué ha hecho si yo no sé qué ha hecho el club ¿yo cómo voy a decir no, no, no el mundo está difamando o cualquier medio porque está diciendo esto, esto, esto y esto es mentira tú no lo sabes si es mentira o no eso lo sabe el club eso lo sabe el club si es mentira o no ¿tú cómo vas a defender algo que no sabes? ¿por qué? porque lo dice porque lo dice X porque tú crees que eso no ha pasado por eso es el club el que tiene que defenderse y no pedir a los aficionados que defiendan al club por favor es de cara es muy de cara a la galería y queda muy mal de verdad y lo tengo que volver a repetir porque sé que en este vídeo el mensaje no va a quedar claro si el club cree conveniente que hay algún medio que haya difamado porque él tiene las pruebas y sabe exactamente lo que ha pasado me parece bien que se vaya a defender pedirle a los aficionados esto me parece de vergüenza ajena un aficionado no sabe lo que ha pasado un aficionado y yo lo que le pido como aficionado al Barça es explicaciones explícame que ha pasado da la rueda de prensa dime ha pasado esto esto y esto y cuando yo tenga toda la información ya te diré oye pues me parece que este periodista o este medio pues igual sí que están difamando porque tú me has dado toda la información pero yo estoy sin información yo no puedo saber como aficionado si alguien está difamando o no está difamando eso para empezar y pedirlo y que se haya creado este ambiente y este caldo de cultivo me parece cuanto menos vergonzoso ¿vale? cuanto menos vergonzoso no sé si la verdad es que he estado muy desconectado de los vídeos no sé si alguien ha comentado lo mismo que yo no sé si es que estoy no lo sé igual todo el mundo piensa como yo sinceramente no tengo absolutamente ni idea de cómo piensan el resto de youtubers o el resto de gente pero claro twitter twitter sí que está vamos a este nos va a pagar esto este nos va a pagar este vamos a a denunciar a este vamos a denunciar al otro como si fuera una caza una caza de brujas no sé yo ya lo he visto todo en esta vida la verdad lo he visto ya todo dejadme vosotros vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.